¡Muy buenas tardes chicos! ¡Aquí es Baracho en GTA V con un nuevo capítulo de la serie! ¿Qué pasa si? Capítulo número 98, estamos ahí del 100, hoy sale grabado el jueves que viene también el capítulo 99 y el capítulo 100, a pedido de ustedes, por votación de ustedes, el capítulo número 100 no saldrá un día jueves saldrá el día sábado, siguiente a ese día jueves, o sea dentro de 15 días, en vez de un jueves va a salir un sábado y va a ser en directo, especial ¿Qué pasa si? Número 100, en directo por pedido de ustedes en los comentarios del capítulo número 97 la gran, gran, gran mayoría, salvo dos o tres que pidieron un especial de 30 minutos grabado, el resto pidió todo en vivo así que ahí estaremos en el capítulo número 100, un día sábado en vivo y en directo con pruebas que ustedes me ponen ahí en vivo o con pruebas ya realizadas anteriormente y las tenemos en vivo, bueno sí, vamos a ver cómo lo hacemos, pero bueno, ahí está así que comenzamos con la serie ¿Qué pasa si? Número 98 con el señor Toy Bonnie, que me dice ¿Qué pasa si me te hacen del uso en el jacuzzi del yate? Flota, oh no, saludos, muchas gracias amigo Toy así que ahí estamos con el del uso, ahí estamos con mi hermoso yate, todo así lujoso, ¿no? y estamos volando así repancho por el agua y lo que vas a ver ahora es algo bastante curioso mira, fíjate, yo me acerco yate, ¿flota o no flota dentro del agua? bueno, pues bien, me llevo un puesto me llevo puesto los parantes y todo amarillo claro, claro que el del uso en sí, ahora lo voy a mostrar igual para aquellos que por ahí no saben porque por ahí no tienen el GTA V nueva generación, el del uso sí flota en el agua no es que flote en sí como una lancha, sino que vuela por sobre el agua entre el auto y el agua hay un aire ahora, el jacuzzi tiene agua, yo no sé si son las burbujas o qué, pero no hace ese mismo efecto cuando te paras arriba del jacuzzi, simplemente el auto como que se desploma y queda ahí queda como flotando, es verdad, pero a veces se traba más, a veces se traba menos es una cosa mega rara, tendría que flotar y sin embargo, fíjate, se desploma y no logra como destrabarse yo dije, bueno, acá se me trabo el auto, no lo despego nunca más estoy apretando el R1, que es el botón para levitar, para ponerse en modo avión, si se quiere o en modo levitación se me queda trabado, empiezo a generar fricción como para traccionar el auto ahí lo empiezo a mover, se mete dentro del jacuzzi estoy apretando el R1, 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 no, hay forma, no, levita y ahora vas a ver que cuando el juego se le canta, porque se le canta ves, ahí lo metí completamente, apreto el R1 y ahora va a ser que las ruedas se meten para adentro ahora vas a ver, acá está, hay un modo auto, si se quiere la expresión trato de sacarlo, yo digo, bueno, de acá no lo saco más me quedó acá el auto, perfecto, todo lindo ahora lo vas a ver digo, ¿tiene solución? sí ahí escucho el sonido, uh, entró a volar de vuelta no sé por qué, perfecto ahí huela, una cosa rara, huela dentro del jacuzzi técnicamente no, ¿por qué? no sé no sé si son las burbujas o qué ahora voy a mostrar que sobre el agua el auto flota tranquilamente ahora lo vas a ver, mirá, fíjate ves, lo pongo con el agua, esto ya lo hemos mostrado con o sin aletas, ves que flota no es que flota, ya repito, no es que flota porque está tocando el agua sino que levita por sobre el agua sin hundirse ahora, ¿por qué en mar abierto lo hacen en el jacuzzi, no? bueno, no sé, pero pasa esta cosa, no pasa tanto rara así que muchas gracias a todos por esta curiosidad curiosa, digamos, de la física de GTA V si el palito me deja lo podemos probar de vuelta acá está, así que paso por arriba y si paso muy por arriba, sí, flota pero apenas toco el agua, enseguida se me hunde ¿ve? pof, no, no logro flotar arriba qué sé yo, bueno, no sé, ahí están cosas raras que pasan en el juego dos caprichos de roster, así que ahí estamos perfecto, pasaremos a la siguiente prueba ahí vamos, la siguiente prueba consiste en el señor ahí está, ahí está perfecto Alex Leyva, me dice ¿qué pasa si vas a la base militar y te vas a la torre de control donde si puedes entrar y te vas hasta la cima de la torre y te disparan con el cañón orbital te mueres o no? más allá de los 155 error de la autografía que tiene que no importa porque no somos acá profesores de lengua pero bueno, estamos acá con la prueba esta estoy en la base militar acá agradezco al señor Giro lo que me pasó acá su clip en pantalla en vivo fíjate, Giro está en sus instalaciones como habrás visto no soy el VIP de él no soy este ves acá lo vas a ver ahí está en pantallita, ves no somos socios no somos nada él está atacándome a mí ves con el cañón orbital y hasta acá figura como que sí me puede atacar por más que esté dentro de la base militar esto está en tiempo real he grabado en tiempo real a dos cámaras la cámara de arriba a la derecha la cámara de Giro así que muchas gracias a Giro la cámara a la otra por supuesto de la mía y ahora vas a ver apenas entro a la torre de control de la base militar pum al otro se le pone pantalla negra y ahora vas a ver pum le pone como inhabilitado aclaro que le dice gratis porque él nunca disparó un cañón orbital y como ustedes ya saben o si no se los comento el primer tiro de cañón orbital siempre es gratis así que bueno por eso le salía la gratis el tiro pero si no tiene que pagar 750 mil dólares pero bueno no deja tirar cañón orbital a un usuario que esté dentro de la torre de control de la base militar de Forza Ancudo así que ya sabes si querés protegerte ya lo hemos visto que en interiores no lo toman algunos si y en otros no bueno este es uno de los interiores que no toman cañón orbital una cosa rara como funciona Rostar porque repito en algunos interiores te deja y en otros no es medio caprichoso el tema pero bueno entonces a él mismo se le ocurrió a Gerardo Eto me dice ¿qué pasa si un amigo te dispara con el cañón orbital entrando vos en la mina si te mata o no? así que estamos ahora haciendo la misma prueba pero con la mina creo que es uno de los pocos interiores que no probamos porque hemos probado en la casa hemos probado en las oficinas hemos probado en los Santos Custom como fueron los capítulos pasados hemos probado en un montón de lugares nos quedaba la mina por probar y bueno vamos a entrar a la mina acá está Gerardo también con la cámara de él como verás está puesta con la mina porque se ve ahí y apenas entramos en la mina no hace nada fíjate que también le pone como inactivo como que no está disponible para ser disparado digamos así que no no se puede disparar a alguien que esté en la mina así que también esa es otra forma de protegerte si alguien te amenaza con dispararte con cañón orbital metete rápido en la mina si estás cerca de esa zona y sos inmune a los disparos pero bueno ahí tenés bastante bien así que muchas gracias Gerardo por tu aporte tanto para pasarme los clips como para ponerme la probita así que eternamente agradecido para la siguiente es una revisión de un mito de la vez pasada que Alex me había preguntado Alex Valle me habían preguntado si podíamos entrar con Trevor al aeropuerto de Los Santos digamos al aeropuerto internacional de Los Santos citamos con los otros personajes y habíamos hecho con Michael conduciendo Michael, Franklin y Trevor esto es en el modo historia obviamente Michael conducía y estaba Trevor y Franklin en el mismo auto entrando y no nos habían puesto estrellas y a mí se me ocurrió pensar que como era Michael el que conducía dije bueno como Michael conduce por ahí no me pone estrellas habría que probar que pasa con Trevor bueno acá estamos probando que si lo hacemos al inverso lo hacemos con Trevor si te pone estrellas o sea prácticamente es la misma condición o sea estamos en el modo historia los mismos personajes los mismos personajes con la única diferencia que tiene y en el mismo lugar porque es el mismo aeropuerto el aeropuerto internacional de Los Santos entrando de la misma forma cuál es la única diferencia que en vez de estar manejando Michael está manejando Trevor si maneja Trevor te pone estrella si maneja Michael Trevor puede entrar a la base a la base no iba a decir la base militar no puede entrar al aeropuerto internacional de Los Santos sin estrella si maneja Michael o si maneja Franklin ahora si el que maneja es Trevor te pone estrella es rarísimo porque la ubicación es la misma los personajes son los mismos el vehículo también no es el mismo porque está manejando con el auto de Trevor pero podría tranquilamente estar manejando el auto de Michael aunque sea Trevor el que maneje pero bueno es bastante curioso porque el juego reacciona distinto según quién con qué personaje lo estés manejando así que guarda con el tema los misterios porque ya ves que el juego reacciona de una manera con un personaje o con otro según quién lo manejes aunque estén los tres juntos pero bueno está bien va a estar una colegia bastante curiosa así que ahí vamos muchas gracias por la prueba acá está la revisión adiós bitches ahí vamos perfecto perfecto no matamos a todos incluyendo a Trevor pero bueno quiso zafar la situación pero no pudo zafar y se murió pero bueno el amigo el rey viva tengo un que pasa así si le pegas con la hélice del helicóptero a un C4 pegado a la pared y se explota esta prueba está grabado como desde noviembre más o menos por distintos motivos porque justo salió el DLC gigante este de los golpes y demás nunca pudo salir al aire bueno pues llegó el momento perdón por la demora pero ahí estaba capturado hace mucho tiempo atrás fíjate tengo 38 millones cuando yo tengo relleno 20 y pico hoy en día y aparte el nivel está mucho más bajo también pero bueno agradezco a Iván Tutu a Zetatochi al Asesinator a Conevil a Don Vivaracho a Don Pablo todos que estaban participando así que ahí está vamos a pegar vamos a pegar C4 el que va a pegar C4 acá está el Asesinator y está Iván Tutu C4 Christian y tanto Iván como Christian empiezan a tirar los C4 a la pared bueno la verdad creo que es Christian el que tira los C4 Iván quedó ahí mirando yo estoy manejando el buzzer y vamos a ver si explotan o no tengan en cuenta que ya hemos probado que si le das una patada a los C4 explotan si le das un palazo el palo este de policía a la pared por ejemplo si los C4 están pegados también explotan si vos le disparás también explotan si vos le pones fuego ahora vos le das con las aspas saca chispa lo raspa todo no, no ahí los C4 no explotan los caprichos una vez más de Rostar la verdad que yo no los entiendo porque explotan bajo un montón de circunstancias pero con choques de auto con fricción de rueda y ahora le sumamos las aspas de helicópteros los C4 no explotan es una cosa bastante rara pero bueno ahí está mientras voló uno por los aires ahí me llevan Tutu así que bueno nada eso es lo que pasa obviamente los C4 sí están funcionando porque le dispara y explota al demonio pero bueno y por último tenemos al señor Tomás Iván y a mí Baracho la pregunta será si me subo al costado del cargo Bob esa parte te tiras si pone la cinemática de cuando te tiras al agua al costado de la parte donde aparece el tubro bueno aquí estamos con el cargo vamos a trepar a este costadito para eso tengo que usar una especie de escalera que va a ser esto esta piedrita natural ahí vamos perfecto y lo que vamos a hacer es tirarnos al agua como dice acá la prueba como si fuese un gran piletazo a ver si puede hacer pero no el clavado el juego este así que vamos a ver si podemos sincronizar y saltar desde acá ya hemos visto que si hace clavado cuando se tira bajo ciertas circunstancias pero no lo hemos hecho desde el costado de un helicóptero así que bueno vamos a tomar a tour vamos a ganar el cargo acá también agradezco bueno lo demás hace después tendrán todos los links de sus respectivos canales en la descripción voy a revisar mi enviado los usuarios que participaron porque acá son pruebas que fueron grabados ya te digo hace como 4 o 5 meses atrás fueron grabadas estas pruebas yo te grabó con la play 4 vieja no lo ves con la prueba esta pero la tiene grabada así que bueno vamos a mandarla y ahí salto y pum si hace el clavado así que muy bien pero a mí yo salte y si hizo el clavado perfectamente así que si si saltas en el agua de un cargo el clavado te lo hace así que hasta acá llegamos con el capítulo número 98 de la serie que pasa si el que hayan dos capítulos más o sea bueno este que lo estás viendo digo y un capítulo más el capítulo 99 y ya el próximo recordar número 100 lo haremos un día jueves sin un sábado porque no puedo hacer un directo un jueves porque el tipo trabaja el sábado que estamos más libres vamos a hacer el especial que pasa si número 100 en directo de la Playstation 4 compra que ustedes vayan poniendo en los mismos en el mismo chat digamos del directo me van poniendo pruebas y si no las hicimos lo haremos ahí en vivo y si no se les ocurre nada que también puede pasar porque hicimos muchísimas pruebas ya igual yo tengo un montón de pruebas todavía para hacer así que el último hacemos esas pruebas en directo así que mientras saludamos mandamos saludos nos rimos un rato tenemos 2 o 3 horas de directo así que un súper 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 especial que pasa así así que ahí estaremos 4 de la tarde de ese sábado el sábado 14 creo que va a ser si no recuerdo mal sábado 14 de abril va a ser el especial que pasa así número 100 en directo pero recordad que el jueves que viene el día 7 si no pepicio mal a ver ya te digo espérate espérate estoy diciendo más canales pero es el día 5 el día 5 de abril va a ser el capítulo 99 ese va a ser grabado como este un capítulo común así editado con un montón de pruebas el capítulo 99 y el capítulo número 100 en vivo así que listo hasta acá llegamos vos dale like al vídeo si te gustó suscribite al canal si no lo estás comparte el vídeo con tus amigos comentame todo lo que quieras nos vemos entonces en la próxima con un contenido que no sé qué coro no será pero algo va a ser así que nos vemos y si no nos vemos no chocalo escuchame mañana nos vemos mañana viernes mañana viernes nos vemos con el directo de Fortnite mañana viernes nos vemos en directo jugando al Fortnite en directo mañana viernes de Pascua así que estate atento a las 4 también de la tarde 4 de la tarde hora de Argentina nos vemos jugando en Fortnite en directo así que listo nos vemos mañana y bueno partense bien y felices Pascua para todo ahí está nos vemos y si no nos vemos nos chocamos chau e e ¡Suscríbete al canal!